La pandemia ha alterado la vida cotidiana de las personas como pocas crisis sanitarias en la historia. Sus consecuencias sociales, económicas y, por supuesto, para la salud son evidentes. Pero en todo este tiempo no hemos dejado de comprobar que esta crisis ha hecho emerger con todo su vigor los profundos valores que nos definen, la solidaridad, el esfuerzo colectivo, la unión, el afecto entre ciudadanos. Valores que no solo nos ayudan a afrontar esta pandemia, sino que también nos confirman algo que quizá ya sabíamos, que juntos seremos más capaces para encarar con esperanza ese futuro deseado de recuperación. Sabemos que gracias a los avances científicos y médicos, que se han sucedido de una manera tan acelerada y colaborativa como nunca antes se había producido, lograremos superar las consecuencias de esta pandemia. Solo así, estrechamente unidos, como hemos visto a lo largo de esta tarde, conseguiremos avanzar para alejar la incertidumbre que ha afectado a tantos hogares de nuestro país y de manera especial a la vida de millones de jóvenes.